Esta es la situación en la que se encuentran vecinos y vecinas del fraccionamiento MULSAI. Quienes desde el 3 de agosto viven esta situación con este poste que amenaza la integridad de las personas pues aquí que rondan las calles. Podemos ver que está lleno de cables que están colgados. El día de hoy venimos a entrevistar a las personas principalmente afectadas. Vamos con ellas. Desde el 3 de agosto tenemos esta situación, lo del poste se cayó. Por medio de los vecinos y los videos que tenemos de las cámaras de las casas nos dimos cuenta que fueron los de la CFE que votaron el poste. Ya fuimos a reportar, varias veces ya fuimos a reportar, ya tengo como 20 reportes abiertos a la CFE. Me dijeron que no pueden hacer nada porque el poste le corresponde a Telmex. Mis vecinos que son usuarios de Telmex igual ya reportaron a Telmex. Yo de mi parte igual ya estuve llamando, pero como no soy usuaria no te hacen caso. No quieren darnos solución del poste. Tanto la CFE dice que no puede hacer maniobras porque el poste no le corresponde a ellos, le corresponde a Telmex. Y Telmex no quiere componerlo tampoco porque el problema fue causado por la CFE. Las y los vecinos también acudieron a protección civil, sin embargo tampoco dieron respuesta. Yo tengo un mes sin luz y pues sí afecta porque mi mamá utiliza tratamientos que necesitan ser refrigerados y no contamos con el servicio. Y pues ahorita van a empezar los estudios y necesitamos el internet y la casa estable para estar en la casa. Los cables tirados y la amenaza de que el poste se venga abajo es una preocupación constante para estas vecinas. Ya está muy poquito sostenido, lo sostiene los cables y ya hay más cables tirados. La preocupación es que ya el lunes entramos a clases los niños y eso pase para familias y para niños. Entonces sí estamos muy preocupados, sobre todo porque nuestra vecinita no tiene luz ya desde el 3 de agosto. Entonces sí es necesario. Pues ahorita el lunes empiezan las clases y es pasada para los niños para ir a la escuela. Tenemos una escuela a la vuelta, entonces está peligroso para los niños que estén cruzando. Por si puede ver toda la calle está llena de cables y por ejemplo mi cable de la CFE es lo que sostiene el poste. Entonces si se llega a caer el poste tiene electricidad y no sabemos qué desgracia puede pasar. Y la verdad sí urge porque ya llevo más de un mes reportando. Ya me fui a la CFE a hacer horas porque ahí no solo llegas, tienes que esperar dos horas, una hora para que te atiendan. Y ya estuve. Y es estresante no tener la luz, no pueden pasar los vehículos, no tenemos el servicio de la basura porque no puede entrar el de la basura a recoger el... y sí es muy estresante. Por ahora continúan a la espera de que alguna autoridad haga algo al respecto y se evite una tragedia. Con imágenes de Alam Uc e información de Tefani Alvarado, Noti13.